Leonidos 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 Eme, Eme Salgo a buscarte, no he sabido nada de ti Y hoy quiero escucharte, quiero encontrarte Que me digas que me quieres y que te equivocaste Con saludarte me conformaría mi amor Aunque quiero abrazarte, quiero besarte Si no es mucho también pedir, quisiera acariciarte No me has mandado ni una carta ni un fax Ni un email ni una sola llamada Y hoy quiero que me digas la verdad Si que me odias o dime que me amas Pero dímelo aquí, dime que no has dejado de amarme Dime que ya no extrañas mi almohada Dime que estás muy triste sin mí Pero dímelo aquí Dime que tú ya quieres regresarte Dime que extrañas mis cafés por las mañanas Y que te olvide que no me quieres ni oír Pero dímelo aquí No me has mandado ni una carta ni un fax No me has mandado ni una carta ni un fax Ni un email ni una sola llamada Y hoy quiero que me digas la verdad Y que me odias o dime que me amas Pero dímelo aquí Dime que no has dejado de amarme Dime que ya no extrañas mi almohada Dime que estás muy triste sin mí Pero dímelo aquí Dime que tú ya quieres regresarte Dime que extrañas mis cafés por las mañanas Y que te olvide que no me quieres ni oír Pero dímelo aquí Dime que no has dejado de amarme Dime que ya no te has ganado Dime que ya no...